Momento de viajar a otras latitudes. Paralelo Turístico te propone explorar también destinos de todo el país. Vamos a ver a dónde nos llevan hoy nuestras cámaras viajeras. ¡Acompáñanos! Seguimos recorriendo la ciudad de Almafuerte en este paralelo turístico que se está anticipando a la temporada número 20 en la televisión y bueno, quisimos visitar algunos destinos del país. Cristian, bienvenido también vos a nuestro programa. Contanos aquí en la Oficina de Turismo qué tareas realizan. La verdad que vemos mucha intención de ponerle al turismo realmente la garra que se merece este lugar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, mi nombre es Cristian. Estamos trabajando acá en la Oficina de Turismo. Estamos recibiendo turismo de todas partes, de todas las provincias. La verdad que estamos trabajando duro para que nuestra ciudad sea un punto turístico, digamos, fuerte. Estamos muy contentos. En la puerta de un paraíso prácticamente, ¿no? Porque aquí se inicia como una recorrida a orillas de este lago maravilloso. Y ustedes con actividades para que la gente venga y pueda disfrutar del paisaje también con servicios. Sí, la verdad que tenemos un servicio de paradores que cuenta tanto con shows en vivo, tanto a la noche, al mediodía. Arrancamos desde la mañana temprano con desayunos, meriendas, almuerzos, cenas. Tienen un servicio espectacular, tanto gastronómico como de shows en vivo. La verdad que estamos muy en contacto con los chicos de los paradores, acá en el complejo Piedras Moras y en el río. Y nada, estamos muy contentos por lo que está pasando en la ciudad. Buenísimo. Vemos que tienen un servicio de bicicleta que está bárbaro también, porque hoy en día poca la gente busca eso, ¿no? El aire puro, el contacto con la naturaleza, hacer actividad física. La gente viene directamente a divertirse, a pasarla bien. No solamente que contamos con el servicio de Mejor en Bici. Es un programa que creamos acá nosotros, en el cual se les presta la bicicleta a los turistas para que puedan recorrer la ciudad en su totalidad. El servicio no tiene ningún costo, es un préstamo que se les hace a los turistas. Se llena un contrato tipo comodato con los datos, se deja el DNI, se presta por un máximo de tres horas para que el turista se divierta, recorra la ciudad, conozca. Tenemos acá en la oficina un mapa que cuenta con dos circuitos, un urbano y uno natural, para que el turista se lleve el mapa, elija el circuito que quiera recorrer. Uno está recorriendo, digamos, todo lo que sería la parte natural propiamente y la parte dentro de la ciudad para que el turista conozca y se vaya con una buena vista, digamos, de lo que es la ciudad. ¿No tiene mayor complejidad? ¿Podemos hacerlo en familia, digamos? ¿O por ahí hay algún circuito que requiere cierta destreza para poder involucrarnos y meternos por allí en algunos senderos? No, 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 para nada. La verdad que todos los circuitos que están presentados están hechos aptos para todo tipo de público, digamos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Tenemos público y gente y turistas de todas partes y de todas las edades que vienen se llevan las bicicletas, se van muy contentos y vuelven, obviamente, cansados con el calor porque aprovechan para recorrer la ciudad, pero no, están muy contentos. Y nosotros también, obviamente, por supuesto. Es una temporada quizás un poco bisagra para ustedes. Vemos realmente mucha construcción nueva, mucha movida turística. Es como que parece que se está queriendo poner énfasis en esta actividad que ya sabemos los beneficios que trae para cualquier economía regional. Y, bueno, hoy en día vemos que al turista también le gusta movilizarse, ¿no? Por ahí empezar a buscar otros lugares no tan explotados, donde todavía podemos meternos en el agua y saber, digamos, que gozamos de buena calidad del recurso, ¿no? Claro, tal cual. Creo que el turista últimamente lo que está haciendo, bueno, obviamente, por todas las condiciones que sabemos que se está dando, el evitar las aglomeraciones, está buscando lugares distintos, está buscando lugares nuevos donde no haya mucha gente. Tenemos el espejo de agua más limpio de toda la provincia. Y sí, la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Esperamos ya para el verano que viene recibir a muchísima cantidad de gente más de la que acabamos de recibir y la que vamos a recibir. Nos estamos preparando para recibirlos. No solamente nosotros, sino también los prestadores en cuanto a alojamientos, en cuanto a gastronomía. La verdad que estamos poniendo mucho énfasis en eso. Qué bueno, ¿no? El concepto de éxito. A veces, cómo va variando de un destino al otro. A veces, cuando vemos esas fotos con saturación de personas, algunos dicen qué exitosa la temporada. Y la verdad que por ahí el éxito pasa por esto, ¿no? Por una cosa más relajada, de ir creciendo de manera consciente, ¿no? Ir avanzando a medida que el turista también nos va eligiendo y no permitir que se genere ningún desborde. Primero, para que el turista no se vaya desilusionado con que no encontró por ahí los servicios que buscaba. Y por otro lado, para garantizar la salud, el bienestar y todo lo que hoy en día tenemos que garantizarle a la gente para que se vuelva a casa con una sonrisa. Tal cual. Y no solamente eso, sino que estamos contando también con un montón de propuestas para ayudar a lo que es la ecología también, ¿no? Que el turista, bueno, acabamos de poner puntos verdes, separamos la basura. La verdad que estamos trabajando mucho para que el turista venga, la pase bien, encuentre lugares limpios. Todos tenemos lugares con servicios para los turistas que quieren, por ahí se vienen con el mate y se olvidan del agua caliente. Los baños tienen un termo gratis con agua caliente donde solamente tenés que ir a apretar un botón y llenas tu termo y te lo llevas tranquilo. Los baños también están impecables todo el tiempo. La verdad que, nada, estamos esperando a los turistas de la mejor manera posible y estamos trabajando mucho para eso. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los invitamos a todos para que vengan. Los esperamos la temporada que viene. Un saludo para todos. Un saludo para todos. La esperanza crece aquí, aquí también y principalmente aquí. Anotate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar Ayudanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!